Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Watchtok 2 y estamos aquí con Marcus Holloway para continuar con la misión de Falsos Profetas nos tenemos que infiltrar aquí y conseguir las tablillas o medias por aquí pasa mucha policía, por lo que veo, vamos a ver si no llamamos mucho la atención antes que nada voy a sacar aquí al amiguete volador para ver cómo está la cosa para encontrar aquí, uff, madre mía todo lo que hay por aquí, de hackear ahí, ahí, ahí temita, ahí temita, a ver hasta dónde podemos llegar vale, aquí tenemos unos guardias, puede pedir refuerzos este, bueno, ahí anda, vale, 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 que se nos va, se nos va la señal vale aquí hay algo que hay que hackear una llave, vale, aquí nos salimos vale, a ver, a ver, a ver, si me meto en esta cámara, podré conseguir lo que hay que hackear ah, no, es por ahí arriba, tiene que haber otra cámara por ahí arriba, a ver ah, no, activamos el... vale, y esta horda hackear hackear hay leches no, es algo físico, está ahí aquí tenemos a un guardia vale, esto es para... trabajo para el... para el saltarín vale de acuerdo vamos a volver al cuatrimotor hay alguien más por aquí, este es otro guardia vale, perfecto ya he conseguido la llave vale eso está bien y hay que entrar por ahí, bueno, ahí tenemos una puerta vale pues más vale, 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 vale vamos a intentar hacer una cosa podremos activar aquí esto con una explosión ah, pero has explotado antes de que llegara bueno, vale ahí se va a moscar un poquito vale, no viene nadie venga, me acerca alguien por allí vale, vale, él va para allá, él va para allá aquí activamos esto también vale, ahí hay uno dormido vale, ahí nos queda este por esta zona por aquí hay más por aquí hay más a ver, allí ay, no puedo necesito bonet ahora se están poniendo un poco nerviosete no os pongáis nerviosos, hombre no tengo energía todavía uy, ahí se le ha explotado la bomba bueno, la que estamos liando la estamos liando pero bien vale, pues yo creo que tengo unos cuantos por ahí aquí hay unos pocos que están un poco rebeldes pero bueno vale los tenemos un poco así de aquella manera mira, este se pira vale, vale, vale vale vamos a ir con mucho cuidadito entrando en zona de gestringida joder, me habían visto ya y todo a ver vamos a coger la pistola con silenciador a ver, a ver, a ver vamos por aquí, por aquí, por aquí que no nos vean, que no nos vean vale reciente uno menos vale, por ahí viene uno hasta luego, Lucas hay unos cuantos, eh hay unos cuantos vamos a intentar acabar con todos a ver, se le cogemos la pasta vamos por aquí tiquiti, 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 tiquiti no le doy a ver eso, vete, vete otro menos vale, va quedando menos que me revientan los oídos otro menos cuidado que por aquí hay unos cerca vale, otro menos hay uno por aquí no se está dentro o fuera creo que aquí están dentro sí, están dentro vamos, abrimos la puerta se habrá escapado mejor aviso vale frito, otro frito hay otro por aquí pero este creo que está por fuera sí, este está por fuera venga, hombre ¿cómo es posible? el único que me ha quedado y nos ha descubierto no, 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 no he fumado uf, menos mal ¿por qué poquito no nos pide no nos viene aquí toda la vasca nos ha faltado uf por los pelos menos mal que no cogemos esto una pintureta vale vale nos hemos librado de una muy buena con lo bien que lo estábamos haciendo vamos era una pena era una pena no haberlo conseguido vale antes que nada por aquí veo que hay pasta no sé si está accesible a ver está vale está por aquí abajo vale está por ahí pero hay que hay que hackear aquí algo por lo que se ve hay que entrar por ahí con el saltarín vale hay que entrar con el saltarín vale pues lo intentaremos intentaremos hacerlo venga vamos a hacer primero esto y luego intentamos pillar la pasta aquí también se ha dejado pasta bien venga vamos para adentro al templo ya no tenemos ningún peligro de de que nos toquen las narices aunque aquí porque pone que hay que ir hasta aquí vamos a subir habrá que activar aquí alguna cosa ajá aquí 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 hay que hacer algo vale 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 que es un circuito de estos que hay que activar vale 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 perfecto a ver como como va el rollo este está abierto vale este abierto también a ver aquí esto por aquí abierto abrimos aquí vale vale hasta aquí de acuerdo por aquí no llega nada todavía a ver vamos a pasarle un poco de corriente ahí abrimos ahí vale abrimos este vale por aquí bien alguno más si este se queda abierto vale por aquí ya va menos va bien la cosa a ver aquí este ahí bien abrimos este vale así abrimos este uuuh que bien muy bien muy bien vale que más que más aquí ya abrimos este de aquí y desbloqueamos este perfecto ya ya abrimos aquí ese debe de ser el ascensor de jimmy y vamos el ascensor secreto abierto no me puedo creer que hayas dicho eso que es verdad vamos al templo le doy la bienvenida al quinto nivel de nilton y la enhorabuena por su ascenso espiritual que bonito que bonico que bonico que bonico las piedrecitas ahí madre mía en la tercera tablilla se nos habla de un aparato resonador que habría oh están hablando de eso de las piedras extraterrestres que parece ser si 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 muy bien muy chulo los pedruscos estamos viendo las más preciadas posesiones de newton los cimientos de toda su religión filas de tablillas sumerias antiguas aquí hay montones de basura pero esto no esto esto es especial dignas de un museo a ver ¿qué le da a esta religión el derecho de ocultarnos esto veámoslo dicen no tocar pero lo estoy deseando solo un poco venga venga que gabuye venga cuanta historia joder basta poner no tocar estoy encantado de formar parte de todo es no 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 son falsas que puta basura la gente se entrega a newton pagan millones para poder ver esto son falsas bueno si no son ni de piedra ni más tan falsas como todo lo que prometen vaya cagarro sí yo me siento mejor vamos a casa así que eran falsas menudo apaño vaya tela vaya unos falsos la gente por ahí pagando y era era esto de cartón piedra claro normal que dijeran que no tocaran vaya vaya papeleta venga vámonos vamos a salir de aquí chicos 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 venid contemplad contemplad newton bedsec decidió investigar a la iglesia de newton y encontró crimen y corrupción compran grandes cantidades de datos personales para usarlos contra sus enemigos quizá ya tengan un archivo sobre ti filtraremos todo lo que hemos recogido en nuestras entregas habituales leedlo verificadlo llegaréis a la misma conclusión que nosotros newton es una organización criminal diseñada para intimidar a sus miembros obligarlos a destruir sus propias vidas y entregarles sus ahorros comprobadlo vosotros mismos tenemos a un famoso hola soy jimmy sisca tal vez me recordaréis por un montón de buenas películas que hice antes de que newton me lavas el cerebro y me obligase a someterme cuando mis amigos cuestionaban las prácticas de la iglesia desaparecían cuando lo hacía yo se me llevaban y me encerraban quiero que sepáis que la policía ya está investigando mis declaraciones pero ¿de qué va la iglesia? ¿qué hay tras la puerta número 5? dejaré que os lo cuenten mis amigos de Dedsec Dedsec os ha dado una vez haced lo que debáis madre mía con los Dedsec vaya tela vale pues por lo menos hemos desenmascarado aquí el percal así que vamos a salir pero antes quería coger esa pasta a ver cómo como cojo yo de ahí la pasta ¿cómo cogemos la pasta? ¿por dónde? hay que entrar por algún sitio pero ¿por dónde? a ver me están diciendo que no puedo estar que si para ti que si para estar a ver aquí aquí ¿cómo se entra? tiene que haber algún sitio por donde se pueda pasar para el saltarín ¿será posible que no haya por aquí nada? aquí hay otra puerta a ver no hay ni nada nada tiene que haber algo tiene que haber alguna entrada por ahí fijo a ver voy a entrar a ver voy a mirar con la cámara a ver si hay alguna alguna trampilla mira ahí hay pasta vale esa no se puede hackear ahí parece que hay como un conducto no se ve muy bien pero quizá por ahí por ahí por ahí se pueda se pueda entrar a ver ¿dónde está ese conducto? ¿dónde porra se entra por aquí? ¿será posible? aquí hay un conducto ¿será por aquí? vamos a investigar con el con el pequeñín uy creo que sí hemos caído a algún sitio vamos 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 campeón ¿por dónde es? vamos algo se nos pasa por aquí otra compuerta otra compuerta eso me gusta bien 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 mira qué cochazos hay por aquí bueno te voy a coger la bolsa madre nueve mil y pico y a ver dónde está la caja esta de aquí la caja de control hackeable vamos vamos pequeñín haz tu haz tu magia haz tu magia venga bien eso ya es otra cosa y ahora aquí abrimos aquí abrimos esta puerta abrimos esta otra esto ya es otra cosa vale pues vamos a ver vamos a recoger estos pepinacos de coches que hay por aquí a ver dónde está esos garajes esta zona es tan grande que ando un poco perdido a ver por dónde era bueno aquí está la puerta por lo menos esta puerta ya la tenemos abierta mirad qué maravilla de coches vaya pasada madre mía creo que son todos iguales voy a coger este naranjita madre mía vera pasada de coche mira cómo petardea nos vamos despacito que por aquí hay mucha poli pues conseguida conseguida la misión 542.000 seguidores sí señor sí señor saqueta de rayas pañuelos nos han dado cosas punto de investigación disponible marcus marcus tienes que volver aquí ya qué ocurre nada bueno deprisa nueva operación disponible espejo vale se ha desbloqueado una misancilla a ver vamos a ver una cosa vamos a ver cuántos puntos tenemos de investigación si se puede 8 puntitos 8 puntitos pues a ver he ampliado un poco el saltarín también tengo tengo de aquí también he cogido alguna cosita de llamar a la policía para los sospechosos he puesto cositas nuevas bueno añadir más bien y de aquí pues de aquí hay bastante interesantes hackear de vehículos masivos aquí está interés de masiva de comunicaciones también también podemos hacer una mandar un ataque de bandas también pues también podemos mandar una orden de búsqueda criminal para para entrar y detener a saco a la policía a quien mandemos pues no sé si a ver cuál elegir de aquí también tengo el pulso firme que es la distancia alargamos la distancia de la pistola eléctrica tenemos estas manos avanzadas aquí control remoto escáner de proximidad o velocidad del saltarín cualquiera de estas están bastante bien la verdad que cualquiera cualquiera esta está también para utilizar a los robots estos que nos vamos encontrando por ahí también muy práctica y esta del helicóptero también es muy es muy golosa también que puedes una vez que nos persigan podemos mandar al helicóptero que se pide y deje de buscarnos es que la verdad que son todas muy pues muy prácticas la verdad son todas muy prácticas esta también está muy bien que aumenta el radio de explosión vamos que con una de estas la liamos pero bien hace un destrozo bastante serio creo que la vamos a coger así aumentamos el daño más todavía y aquí tenemos coche y petición hay alguno nuevo pero no sé no sé cuál será tenemos este no vale vale es una pintura es una pintura mira esta de New Dawn vale vale se ha desbloqueado una pintura vale vale pues a ver vamos a ver que tenemos aquí en problemas este es vale esta es la misión principal objetivo en línea espejo publicidad negativa pintura pintura sombras intruso de haunt podemos hacer esta de intruso de haunt que es una secundaria que seguramente sea cortita vale hackea el apartamento de Col Lighting algo así ahora que son públicos todos los datos de Col el vicioso vamos a darle un sorbo de su propia medicina pues venga vamos a ir para allá aquí aquí está un poco lejos vale pues nada hacemos un viaje rápido y nos presentamos ahí enseguida y vamos a ver que pasa con este con este personaje por decirlo de alguna manera bueno pues nos ha salido bastante bien la misión esta lo de las tablillas vaya vaya un fraude que era la New Dawn vaya fraude eran tablillas que eran nada eran pedruscos vamos ni pedruscos siquiera a ver vamos a poner el mapa vale estamos más cerquita vale estamos cerquita estamos ahí mismo venga échate unas carreras que llegamos enseguida está ahí mismito vale se podrá subir por aquí un poco a lo loco venga venga vamos Marco vale sí sí vamos Marco échate unas carreras que tú sabes ah vale vale que me lo paso estoy aquí eches vale es aquí a ver vamos a utilizar el el dron volador ahí hay que hackear esto vale 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 entonces hay que subir vale vamos a trepar por aquí quizás se pueda subir bien vale vamos a ver cómo se la podemos liar a este tipejo vamos por aquí vamos por aquí venga 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 no es que nada te está echando el marco vamos por ahí no podemos subir vale venga marcus ahí ahí estamos ahí estamos vamos hackeamos el teclado que leches es esto damas y caballeros cole el vicioso puta amenaza vamos a joderle vivo dónde está a ver aquí está aquí está aquí está mírale qué cabrón otra vez no sé ya no eres el único vendedor que hay aquí esto es de primer mira está traficando me cargo el disco duro vamos a joderle la llamada tomale no 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 le borra el disco duro a la mierda mira acojonado acojonado vivo está se ha cagado se ha cagado vivo se ha cagado se ha cagado a la eso es para que vuelva lo has pillado todo sí madre mía ojalá pudiese meter las manos por la cámara y estrangularlo no te preocupes a la a la mierda la sociedad lo estrangulará dentro de poco déjese pues ala otro otro una misa secundaria hecha marcus un seguidor me ha enviado esto considéralo información extra sobre el director de home verás yo estaba en la cinta cuando apareció un tipo con su entrenador y me echó su cara me resultaba familiar así que otra secundaria resulta que era Steve Bader el encargado de home esos ricachones no se pueden rebajar a esperar a que haya una cinta libre que capullo por ser un ricachón le echó a uno de las cintas que os parecería un vídeo con el director de home poniéndose en ridículo mientras hace ejercicio Steve Bader me encantaría volver a humillar a ese cabrón prepotente estaría bien estaría bien ¿y por qué lo del ejercicio? Steve Elmirón está en el gimnasio ahora mismo prepárate para flipar amigo este año la navidad se adelanta que capullo vale aquí saldrá la misión secundaria regodeo creo que es esta regodeo a ver si humilla el director de home si si esto también tiene que estar interesante a ver vamos a verla en el mapa vale bueno esta la podemos hacer en cualquier otro momento tengo curiosidad por ver esto que he encontrado en el mapa viaje rápido regatas regatas vamos a ir allí a ver que a ver que nos encontramos esto tiene que estar chulo lo de las regatas será algún tipo de carrera o o algo así vamos a verla a ver que a ver que por curiosidad aquí hay un amiguete vamos a hablar con él querido amigo veo que eres el tipo de persona que disfrutaría de un paseo en barco te imaginas surcando las aguas de la bahía bajo el sol y con una copa del mejor champán en la mano puedo ofrecerte esa vida pero primero necesitas un barco habla con el caballero que tienes aquí cerca tengo la plena seguridad de que tomarás una excelente decisión necesito un barco ah vale vale necesito un barco pues nada por aquí hay una tienda de barcos precisamente aquí al ladito mira aquí está pero antes hay alguien por aquí con pasta eso es vamos a ver que barcos tienen a ver amiguete mira que chulo los barcos oh que guay que chulo que chula de barcos hay algunos que son carillos a ver este 120.000 75.000 54 37 3000 este es muy baratillo podemos coger este este verde este verde o el rojo el verde el verdecillo venga vamos a vamos a correr uy madre mía que pepinaco de barco mira que chulo pues venga tenemos barco bueno y ahora espérate ahora que hay que ir a hablar con este otra vez o vamos a ver como funciona aquí el rollo vamos a hablar de ahora como ya tenemos barco seguramente entremos en el barco directamente hola es un placer verte amigo mío y con un barco tienes que competir con él sal a la bahía y participa en una carrera contra los mejores veleros del mundo no hay nada mejor vale si esa es la idea a ver aquí iniciar carrera a ver duración media vamos a hacer una una fácil para empezar fuga de alcatraz ahí está 6 solo venga pues venga fuga de alcatraz vamos a empezar por una facilita para ver como funciona más bien el rollo vamos a navegar en barco a ver que tal se las apaña a marcus mira que guay que barcos más chulos joder que colorido el nuestro es el verde vale a ver arreglar vela y zar vela ui ah joder empieza la carrera no me da tiempo ni mirar los mandos bueno venga vamos 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 no se muy bien que hay que hacer solo se que hay que venir para acá pero no se que más vale hemos pasado vamos a la siguiente vale vamos a ir aprovechando el viento no me choquéis vamos todos ahí a la saga venga 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 vamos hay que girar hay que girar al el cachivache vamos los primeros vamos aprovechando el viento pero bien vamos dale caña ahora vamos a hacer el giro a ver si nos sale venga venga y gira 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 girando nos ha adelantado uno girando ahora para donde para donde se va para allá uy me quedo sin aire bueno venga 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 vamos madre nos han hecho la emboscada venga vamos a coger ahí a tope el aire vamos vamos a tope en la ciudad del velero a tope vamos a tope vale vale he perdido ahí un poco de velocidad vale seguimos siguiente es que claro como hay que tener en cuenta el aire también es un poco faena vamos ahora vamos a por este lado a ver si lo pillo por este por el lado contrario ellos van todos por la derecha vamos siempre por la derecha a ver qué pasa si voy por este lado no será más fácil pone ahí como si hay que coger la curva por ese lado venga vale vamos a cogerla por ahí esto no lo controlo venga 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 sopla 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 hemos pasado seguimos no es fácil el tema el tema de los veleros como hay que tener en cuenta el viento no es fácil no es fácil llegamos a la meta bueno hemos llegado al cuarto no está mal no está nada mal bien hemos quedado al cuarto vale no está mal no está mal no está mal barco está exportado hemos hecho una carrerita en barco le hemos comprado un barco pues no está mal la cosa sí 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 y el barco este ¿qué pasa? yo si le quiero ¿le tengo o qué? o hay que llamarle vale ahí está a ver a ver aquí hay uno con pasta vamos a cogerla ya que estamos aquí dame su pasta señora claro sí lo mismo si saco el a ver noticias los hackers de san francisco han desvelado los secretos religiosos de new dawn deadsec ha publicado grabaciones de la zona del templo de new dawn que demuestran que las supuestas reliquias las antiquísimas tablillas no eran más que imitaciones los miembros del grupo de hackers consiguieron infiltrarse en el complejo y sacar información sobre los métodos de control de la organización sobre sus miembros entre ellos el actor jimmy sisca new dawn no ha querido ser entrevistada bueno pues supuestamente tenemos un barco quizás solamente nos deje utilizarlo para las carreras porque no no veo que se pueda pedir para aquí viene si haces una carrerita para tu uso personal que estaría bien coger nuestro barco para dar una vueltecita ya que lo hemos comprado pero bueno se parece que solamente está para pues para eso para las carreritas pero bueno no está mal hemos hecho unas carreras que tampoco he tenido curiosidad para ver como era eso y bueno si es por barco pues mira vieniéndonos aquí a esta zona siempre hay barquitos estoy en la isla de Alcatraz no os lo perdáis Alcatraz aquí una carrera y la hemos empezado aquí o sea que bueno no está mal vale pues pues en este estamos pues con este barquito lo vamos a dejar por hoy en el capítulo de hoy espero que os haya gustado mira como mola el barquito rodeando la isla de Alcatraz pues lo dicho amiguetes espero que os haya gustado el capítulo de hoy un saludo muchas gracias por todo y hasta la próxima campeones gracias